La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Servicios Generales del Hospital, desde el servicio de transfusiones, anatomía patológica, farmacia, los hospitales de día, algunas otras unidades. Y, fundamentalmente, a partir del día 21 de mayo aproximadamente, se procederá al traslado de los restantes servicios de hospitalización. Gracias. 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 Gracias.